Para mí es un lujo tenerte acá el último tema que voy a hablar contigo y señores, yo creo, mira cuánta gente tenemos cuánta gente apreciando lo que tú tienes que decirnos Carlos Déjame plantearte algo de la esfera porque estábamos viendo a una Valentina Chechenko que decía a mí me dijeron que ya esto no tiene que ver nada con México se va a mencionar lo de México pero ya es algo más grande y viene Alexa Garazzo y dice no, 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 esto sigue siendo dedicado a México esto es un poema de amor a los deportes de combate en México yo lo que estoy escuchando por acá, Carlos es que hay un alto chance que Tupuria sea uno de los protagonistas con Holloway en la esfera lo que estoy escuchando es que quieren hacer tres peleas de título mundial en la esfera lo que he escuchado es que Denaguay una vez más se mete en apuros a decir que va a ser el evento más grande todos los tiempos y que va a ser superior a la 300 ¿qué va a pasar con la esfera, Carlos? ¿qué va a pasar? ¿qué tú has escuchado de la esfera? Bueno, lo que dice lo que dice Dana no creo que hable en el sentido de las peleas sino que habla en el sentido de lo espectacular que va a ser ¿no? del o sea del del reto porque además es un reto logístico lo de la esfera no tienes idea del trabajo que ha estado costando ¿no? ¿por qué, Carlos? ¿por qué? explícame bueno, para empezar la esfera no tiene techo ¿cómo? no, no tiene techo es una esfera no entonces no hay si tú ves los videos de los conciertos de YouTube por ejemplo algo que es un cambio radical a diferencia de otras arenas es que no hay de dónde colgar las lámparas o sea toda la estructura que va arriba del octágono no tienes de dónde colgarla porque la esfera es redonda es literal es una pantalla completa ¿no? entonces si tú ves los los conciertos de YouTube que son el espectáculo ahorita que se ha presentado desde que la inauguraron las la iluminación viene desde la tribuna las lámparas vienen desde la tribuna y muchas vienen desde abajo desde el piso pero obviamente en una pelea de UFC no puedes iluminar así no puedes iluminar desde el piso ni puedes tirar desde esa distancia el estándar es este cuadro de luces que siempre vemos en la arena ¿no? que tiene una temperatura que tiene un un número de lámparas que tiene que ser el mismo para todas las carteleras para que todas se vean igual para que no veas unas más amarillas que otras para que no se vean unas menos iluminadas que otras unas más oscuras que otras entonces mantener ese estándar es muy complicado porque están viendo cómo lo resuelven ¿no? ya el equipo de producción tengo entendido que ya está haciendo ensayos y que están y dijo de Nahual que había gastado entre 14 y 20 millones ya en en cosas allí ¿no? en infraestructura y lo que les falta porque hay muchas cosas que hacer obviamente la esfera tiene varios retos que parecen muy sencillos Jorge cosas bien tontas pero por ejemplo la esfera tú no la puedes apagar si la apagas la tienes que tarda muchas horas en volver a aprender por eso siempre está siempre iluminada ajá entonces si la apagas durante peleas por ejemplo tardas mucho en volverla a aprender pero también durante peleas no la puedes tener prendida entonces lo que tienen que hacer es mandar como un como a un a un negro proyectar un color negro que de todas formas al estarla cuando ves tu televisión y aunque está en negro irradia luz claro esplandor no es un no es un negro absoluto como el de mi playera es el negro del bloqueo de mi pantalla entonces sigue iluminando de cierta forma entonces eso afecta a las cámaras de televisión son muchas cosas que la gente obviamente no ve de hasta que ya está el producto no tiene por qué verlo porque todo eso es lo que se encargan los los este los productores y todo el staff técnico pero todo eso ha sido un reto muy muy fuerte entonces es a lo que se refiere Daina incluso dijo nadie lo va a volver a hacer por lo difícil que es ¿no? o sea y lo vamos a hacer una vez y nada más porque es demasiado complicado hacerlo es un reto muy muy fuerte la temática lo repitió ahora en una en una en una entrevista que tuvo en el en el en el podcast de este Schultz creo que se llama el sí el del del bigote del bigotito ¿no? este lo repitió la temática es van a tratar de tener a todos los peleadores mexicanos que puedan los o entre los nacidos en México y los que representan a México como Raúl Rosas etcétera van a hacer todo lo que puedan ponerlos a todos que la cartelera tenga eh diez o doce mexicanos entre las preliminares y obviamente la idea de tener ahí Grasso contra Seuschenko como pelea de campeonato ¿no? con la única campeona mexicana que tienes en la actualidad y después sí van a ser boletos otra vez muy caros por todo el costo entonces sí tienes que reforzarla que aunque no involucre a mexicanos con una o dos peleas de campeonato que hagan que el boleto valga mucho la pena creo que ya se está diluyendo mucho la posibilidad de que Canelo pelee ese mismo día ¿no? porque tengo entendido que Canelo ya está optando por por la posibilidad de pelear con Crawford eh y eso se iría hasta diciembre ¿no? pero hay que recordar que si Canelo pelea el catorce de septiembre va a estar peleando a un kilómetro y medio está muy cerquita a la esfera de la 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 entonces tiene que ser una cartelera súper atractiva para que le puedas competir con boletos caros y que la gente yo te doy el boleto yo te doy el rumor que está dando por ahí el rumor es y es bueno Valentina contra Alexa tu pudiera esa a ver ese es un candado que UFC dice Alexa va porque va a reserva que Alexa se lesione obviamente pero si Valentina y Valentina está poniendo condiciones dicen yo no quiero pelear porque es día de la independencia de México etcétera etcétera entonces si no sucede se van a asaltar a Valentina porque Alexa va porque va o sea Alexa va a defender esa noche si está sana ¿no? o a reserva de que tenga algún problemita esa va porque va y las otras dos que mencionabas tengo entendido que también son las que están trabajando a ver eh serían serían Tupuria contra Holloway y Merak contra O'Malley si 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 se están se están trabajando ¿no? pero como pero como te decía Jorge o sea hoy están tratando de sacar eh no sé si ya pudieron si ya pudiste ver el documental de Roku eh este de fighting he visto pedazo he visto pedazo muy bueno trata de verlo para los fans que tienen acceso que lo puedan ver eh hacen un muy buen relato de cómo se hace en toda la negociación de las peleas y a veces la gente dice es que ¿por qué no anuncian? ¿por qué no anuncian? porque las negociaciones son muy complicadas y pasan muchas cosas y se cae una y se cae otra y empiezan entonces te hacen muy bien un retrato de lo que es el día a día de Hunter Campbell que no me imagino lo que han sido estas dos semanas para Hunter que ha de estar con el teléfono pam 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 llamada tras llamada tras llamada tras llamada tras llamada tras llamada entonces hace ya algunos meses que Hunter decidió empezar a sacar evento por evento tratar de no adelantarse ¿no? decir a ver vamos a sacar ya tenían arreglado 303 digamos entonces una vez que se arregló lo de Connor anunciaron Manchester y están trabajando en estos días ya estaban listos casi para anunciar lo que iba a ser Australia que ya no es tampoco ningún secreto la idea era que fuera Adesanya contra Likudoplesí Estelar y como lo dijo Alex Pereira porque eso lo dijo Alex Pereira en micrófono eso no es rumor dijo yo quiero pelear en agosto y lo más seguro es que sea contra Jiri Projasca eso implicaba ir a Australia y no es casualidad que esté haciendo gira de promoción en Australia Alex Pereira ¿no? que hoy en estos días esté haciendo gira de promoción en Australia porque él esperaba yo creo que ya en estos días se anunciara su pelea para la cartelera de Australia contra Jiri Projasca y ahora todo está en espera pero todo está en hold ni siquiera 305 han cerrado nada que son peleas que ya está muy claro que las van a hacer Dricus contra Isi y Pereira contra Projasca ni siquiera esas hoy están hoy están en la tablita porque obviamente también le hablaron a Desania a ver si a Desania pudiera pelear en 303 porque es otra pelea grande que pueden hacer tanto Isi como Dricus dijeron no lo voy a hacer en 10 días ¿no? este entonces es una hablar ahorita de lo que ya esté para la esfera imagínate estamos hablando de que no han anunciado 305 y estamos pensando en 306 ahora Topuri ha sido muy claro Max ha sido muy claro los dos quieren la esfera los dos ya les hablaron de que si pudieran pelear en la esfera yo hablé mucho con Merah en Newark porque estábamos un par de veces nos encontramos caminando rumbo al hotel y todo y Merah me dijo yo ya les dije puedo ir en la esfera me dijeron es el plan pero espérate porque se puede mover de... hemos visto por ejemplo hemos visto bueno la señora de O'Malley es mexicana hemos visto que Merah se ha montado también este personaje de sombrero con el poncho y la bandera yo creo que puede funcionar perfectamente dentro de la cosa mexicana mira lo va a respaldar con tener a Alexa y tener a Seljube a Loco Torres Diego López Diego López si se puede Ortega Raúl Rosas lo de Brandon Moreno Brandon dijo que no entonces yo los cartaría pero puedes Jair, Irene Lupi también porque peleé un mes antes pero ahorita tienes muchas opciones entonces puedes hacer una cartela bien atractiva para los mexicanos con estrellas con campeonas con ex campeones y además reforzar el pago por evento que nadie ningún fan mexicano va a decir ay no pues yo no quiero ver a Sean o a Ilia porque Ilia es español esa tontería que por ahí andan diciendo de que ¿cómo van a poner un español en el día de la independencia de México? la cartelera tiene 14 mexicanos o 13 mexicanos y además me va a dar una muy buena pelea que es Max contra Ilia ¿quién va a decir que no? ¿quién es Susana Fusio y va a decir que no? claro no están diciendo que Ilia va a representar a México pero es una muy buena pelea para una cartelera que tiene que ser espectacular por lo que está costando y por lo que dices por lo que ha prometido Dana White Dana White ha prometido que la cartelera va a ser el evento deportivo en vivo el mejor evento deportivo en vivo de la historia creo y se refiere mucho a eso de lo que te decía de lo que va a ser la experiencia de verlo en la arena para mí todavía me deja muchas dudas yo viendo la arena no he podido entrar a la arena soy honesto pero viendo todo lo que he visto de mis amigos que me han enseñado videos yo no sé si por ejemplo la gente sabe de entrada no es una arena por dentro es un anfiteatro yo no recuerdo la última vez que hubo FEC fue un anfiteatro para un evento grande está el escenario pequeñito aquí y solo tiene tribuna de un lado como si fueras al teatro como antiguo teatro griego como lo que conocemos como un anfiteatro que son para conciertos principalmente no es ese escenario tipo coliseo que es una arena de baloncesto una arena de NHL que es a las que está acostumbrado ir el UFC entonces ya desde ahí va a ser diferente la experiencia para todos oye mi Carlos yo quería dejarte pero todo el mundo hay un rumor aquí no sé por qué la gente ha sacado esto tú has escuchado algo tú has escuchado algo de Chimaef si eso eso tiene ya mucha más solidez cada vez porque ya espérate espérate porque eso ya cambia la cosa y bueno déjame decirlo como señores Carlos Contreras de Gaspi que es la voz yo digo que es la voz más autorizada en español ahora mismo de UFC ¿qué tú sabes del tema de Chimaef? ¿qué ha pasado? Lo que sé es que Rob Weiraker publicó en la noche ayer como a las 12 de la noche un tuit en su Instagram algo que decía donde sea cuando sea con quien sea como diciendo yo estoy listo si me cambian el rival y hoy Aliskero y Kram Aliskero el que peleó con Hansat Chimaef en Brave puso un tuit solo estoy esperando el contrato con una manita ¿no? ¿que Aliskero pelea el sábado? sí pero ¿por qué está esperando el contrato si tiene pelea el sábado? y eso es increíble a mí me llama atención es que me llama atención Aliskero va contra este muchacho que es este brasileño un debutante entonces la verdad es que Aliskero solamente con tal de pelear tomó dos peleas porque le cambiaron dos veces al rival para esta pelea claro era Muñiz era Muñiz entonces no me sorprendería que le dijeran a ver pues si no que ya nos habías echado la mano de que si querías pelear agarraste todas las peleas que te ofrecimos órale estaba Rob Weiraker no me sorprendería no me sorprendería pero como te digo Jorge creo que en este momento UFSC está trabajando para primero para mantener las peleas ¿no? este y luego para que si ya se cayeron o una u otra salir con todos los anuncios como nos tienen acostumbrados de últimamente ¿no? pam 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 entonces a ese rumor de lo de Chimae le veo mucha más solidez mucha más mucha más solidez que que lo de que lo todo lo que está circulando alrededor del de McGregor que todavía como te digo no se atreve a ofrecer a decir ya no va ¿no? entonces ¿tu opinión? veo que muchos también dicen en el rumor de de este Imabó 100% no 100% no yo ayer en cuanto empecé a oír los rumores de que Chimae no podía no estar pregunté sé que hay algunos que los ofrecieron que dijeron que no y entró una de esas Imabó Dios mío bueno señores no quiero usar más de tu presencia me gustaría tenerte todos los días de mi vida porque caramba primero que somos amigos y segundo porque sé la clase de periodista que tú eres nada yo pensaba pensaba y fíjate que pensaba ir a lo de McGregor pero tengo una cartelera de boxeo aquí de Tio Fimo López y me han dicho oye quédate acá y no puedo trataré de estar contigo entonces en la esfera si es que Dios nos da la oportunidad gracias Carlitos y nuestro público te lo agradece enormemente esa sin duda Jorge ahí en la esfera y si no te cruzas un rato en el boxeo y un rato en el MMI un abrazo a tu hermano te quiero mucho abrazo Jorge ok